El presidente de la Asociación de Gasolineros en Guerrero, Mariano Gutiérrez Mejía, consideró que el hecho de que el nuevo gobierno federal pretenda crear refinerías en el país no garantiza que baje el costo de la gasolina. Luego de sostener una reunión con asociaciones de empresarios de la industria de hidrocarburos líquidos más grande de México, Mariano Gutiérrez dijo que se analizó que las refinerías son una buena alternativa porque se produciría la gasolina pero eso no cambiaría la forma en la que el producto llega a las ciudades. Señaló que el combustible tiene impuestos como el IEPC federal y estatal, el IEPC a productos de carbón más el IVA, lo que genera que cada día haya más aumentos en el precio. Hay dos variables que no están en nuestro control que es el precio internacional de la gasolina que es a cómo se está comprando y esa pues varía, si hoy compras puede ser mañana más barato o más caro y lo que es el tipo de cambio. Estos dos variables son las que pues no está en nuestro control. Ya de ahí viene el precio de lo que le llaman logística que es cómo mueven el producto hacia todas las estaciones para poderse vender. Aquí vemos por ejemplo lo más barato son los de mover el producto producto, sin embargo están teniendo el problema Pemex con el robo de combustible. Entonces lo que está haciendo Pemex como el Estado Guerrero que lo mueve por tierra que son los autotanques, que es más caro. Entonces todo eso empieza a incrementar el precio. Pero desde mi punto de vista estamos hablando que un 35% del precio de la gasolina, un poquito más, es impuesto, tanto IVA federal como IVA estatal, IVA de productos de carbono, algo así se le llaman, perdón, IEPS, IEPS estatal, IEPS federal, IEPS de productos de carbono y IVA. Estamos hablando que esos cuatro conceptos representan 35% del precio de la gasolina. Entonces pues si produces más barato pues si vas a hacer a lo mejor que disminuya tu precio, pero el grueso para disminuir yo creo que está ahí en el impuesto. A diario se estima que el incremento de la gasolina es de un centavo y hay zonas en Guerrero donde es aún más caro, como en la región de la Tierra Caliente y la región montaña. Entonces aquí tenemos como que demasiado impuesto en el precio de la gasolina. Entonces yo desde mi punto de vista no va a ser tan rápido el efecto de que baje el precio y lo más rápido, o sea abriendo refinerías, lo más rápido tiene que ser pues bajar el impuesto que se le está cobrando. Obviamente eso representa menor ingreso para el Estado. Noticieros Televisa, Olivia Arredondo.